¡Hola, Biggie! ¡Qué placer encontrarte por estos lados! Me fascinas cómo cantas. ¿Será que me puedes regalar una de tus canciones? ¡Claro, corazón! Con todo gusto. Dame un segundito y te la canto, que tú seguro te va a gustar. Con todo el corazón. Yo quisiera decirte mil cosas. Quiero decirlo cantando. Eres el sol de mis días. Eres mi dulce alegría. Eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero. Y quiero decirlo cantando. Eres el sol de mis días. Eres mi dulce alegría. Eres todo para mí. Eres mi talla perfecta. Eres la luz de mis sueños. Eres mi mundo pequeño. Eres todo para mí. Eres como la nostalgia. Eres mi melancolía. Eres toda mi alegría. Eres todo para mí. Yo quisiera decirte te quiero. Eres todo para mí. Eres mi talla perfecta. Eres la luz de mis sueños. Eres mi mundo pequeño. Eres mi mundo pequeño. Eres todo para mí. Eres mi melancolía. Eres mi melancolía. Eres toda mi alegría. Eres todo para mí. Eres. 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 Eres la luz de mis sueños. Eres todo para mí. Eres. Eres. Eres todo lo que quiero. Complacida. Gracias. 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 Gracias.